Yo tengo una mala maña Y a mi mismo me da pena Yo tengo una mala maña Y a mi mismo me da pena Que yo me meto en mi cama Y aparezco otra jena Ay no, la la, ya me digo otra jena Ay que mala maña Ay que mala maña Ay que mala maña Ya tengo yo Ay que mala maña Ay que mala maña Ay que mala maña Ya tengo yo ¡Vamos! 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 ¡Sigue Banda Libre, Willa González! ¡Y es que viene! Tú me estás jugando Lleva maña No sé contigo Tú me estás jugando Lleva maña No sé contigo Y me hace creer Que ese hijo es mío Y me hace creer Que ese hijo es mío Que ese hijo es mío Y me hace creer ¡Vamos! 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 Y es fácil Chico Torres Yo te dije que no, es que no Y le gusta el burón Ese diente de oro te queda bonito Ese diente de oro te queda bonito Que si tú me lo dieras, yo me hiciera rico Que si tú me lo dieras, yo me hiciera rico Que yo me hiciera rico Que si tú me lo dieras Sigue banda libre papiro plazca coro Corazón salvaje de ti me despido Corazón salvaje de ti me despido A pesar de todo, fui bueno contigo A pesar de todo, fui bueno contigo Fui bueno contigo y a pesar de todo Toma, toma, toma Recogiendo papiro William González Y sigue el mambo Yeah, yeah Comanda libre Y en inglés Corillo, para la gente buena de rancho típico Puerto plaza Israel en seguida Electricidad fila, el eléctrico Toma y te El burro El burro El oente Tu recuerdo hoy Tu recuerdo hoy Ha venido a ti Ha venido a ti Tu recuerdo hoy Tú quizás no te acuerdes de ti Ha venido a ti Tu recuerdo, tu recuerdo Tu recuerdo hoy, tu recuerdo hoy Ha venido a ti, ha venido a ti Buenas noches, buenas noches, de verdad que sí Contentísimos, banda libre de compartir con toda la gente de Puerto Plata Para brindarles toda nuestra música, todo nuestro repertorio Para complacer por lo menos a la mayoría Mucho merengue y mucha gozadera, eso es lo que hay Banda libre, yes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video